desde el edificio de canal doce, transmitiendo en vivo, hechos estelar, con Roxana Güell, Armando Godoy, Pamela Zelaya, y Esmeralda Ayala. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen, que comiencen su semana informándose con nosotros. Bienvenidos a una nueva emisión estelar de Noticiero Hechos. Buenas noches Roxana, buenas noches a toda la gente que nos está sintonizando a esta hora de la noche. Hoy sí, a muchos comenzaron la semana laboral, otros se incorporan mañana, pero lo importante es que se informe con nosotros. Por supuesto, y nosotros vamos a comenzar con nuestros titulares. Cada día suben 50 hasta más y le bajan dos centavos. Después de vacaciones, los combustibles siguen subiendo de precios. Una tendencia que podría mantenerse en los próximos meses. Conozca las variaciones. Dos jóvenes y su padrastro y una mujer quien fue decapitada están en la lista de víctimas de la criminalidad en pleno inicio de Semana Santa. Faltan solo dos días para que finalice el periodo de inscripción para elecciones internas del FMLN y ya se conocen los nombres de los dos aspirantes a la máxima dirigencia del partido. Racha de accidentes de tránsito deja más víctimas, entre ellas una niña de tan solo dos años y su abuela. Entérese cómo y dónde ocurrió la tragedia. Le presentamos los reveladores datos de un informe sobre el tráfico de inmigrantes desde el Salvador, Guatemala y Honduras. Un flagelo que deja millones de dólares en ganancias a grupos muy diversos. Son las ocho de la noche con dos minutos y además de las noticias nacionales e internacionales que veía en los titulares, por supuesto que tenemos deportes y entretenimiento con Pamela Celaya y con Esmeralda Ayala. Buenas noches, compañeras. Buenas noches, Roxana y Armando y correcto, vamos a hablar acerca de deporte y también de espectáculos. Esperamos que hayan tenido una excelente vacación y pues también hoy estamos celebrando el Día Mundial de la Tierra, siempre haciéndoles conciencia a todos aquellos que cuidemos de nuestro planeta y pues ahora más de 32 artistas decidieron lanzar a través de sus redes sociales un video en el cual todos ellos pues prestaron sus voces, artistas como Katy Perry, Kanye West, Leonardo DiCaprio, actores y cantantes para que nosotros hagamos conciencia con esto. Un video de siete minutos en el cual también habla de la problemática del cambio climático, bastante bonito que nosotros se lo vamos a presentar en nuestra sección de espectáculos. Además de eso, Esmeralda, te gustaría ver a Jennifer López con con Owen, el que, ¿viste alguna vez Marley y yo? La película del perrito. Este actor hoy se une a Jennifer López para hacer una película que se llama Cásate conmigo. Wow, increíble. No tengo que perderme esa película tampoco porque son de las que me encantan esos actores y bueno, también vamos a hablar de los deportes, vamos a hablar de Sebastián el Loco Abreu, regresa al fútbol salvadoreño, pero no como jugador, ya más adelante les vamos a comentar por qué y también vamos a hablar de la Liga Mayor de Fútbol, una nueva jornada se disputó este fin de semana, partidos por el no descenso, partidos por el liderato y por supuesto vamos a hablar de dos equipos que ya fueron campeón en Europa, todo eso y mucho más vamos a estar hablando más adelante en los deportes. Vamos a seguir con Roxana. Por supuesto, bueno y sin duda vamos a hablar de esto y otras informaciones, pero comenzamos con la noticia del día que obviamente ha acaparado titulares y afectan al bolsillo de los salvadoreños, escuche bien, por séptima quincena consecutivo los precios de los combustibles registran alzas, a partir de este martes 23 de abril los salvadoreños pagarán 7 centavos más por el galón de gasolina especial y entre 8 y 9 centavos por la gasolina regular en la zona central, occidental y oriental, mientras que el diésel aumentará su valor de 3 a 4 centavos y el diésel bajó en azufre de 4 a 5 en todo el país, los nuevos precios estarán vigentes hasta el próximo 6 de mayo. Vaya que comenzamos así la semana. Así es, así comenzamos la semana. Recuerde, estos son precios de referencia, los precios de referencia de los combustibles y se aplican a partir de mañana martes para los próximos 15 días. Y bueno, como era de esperar, los automovilistas lamentaron el nuevo incremento en los precios de los combustibles. Por supuesto, lo fuimos a entrevistar acá y ellos aseguran que ya está implementando algunas medidas de ahorro. Los constantes aumentos en los precios de combustibles están poniendo en aprietos a las familias salvadoreñas, alzas que según el Ministerio de Economía responden a la reducción de petróleo y sus derivados a nivel mundial. Cada día suben 50 hasta más y le bajan dos centavos y eso la economía está afectando mucho en el país porque uno anda a sus actividades, gana poquito y gasta más en los gastos de combustible. Invertir más en el pago de gasolina limita el resto de gastos en el hogar. Los conductores admiten que en muchas ocasiones han dejado estacionados sus vehículos y han abordado las unidades del transporte público para ahorrar. Uno sacrifica recibos, sacrifica a la familia porque el combustible es importante y los vehículos ahora no son un lujo, son una necesidad. No, pues no sacar el vehículo, pagar el bus y en los buses mucha delincuencia. Entonces, ¿qué nos queda? Andar con el bolsillo así apretadito para soportar esos cambios que hay. Los taxistas también lamentan que en las últimas quincenas han reportado más pérdidas que ganancias. La gente no quiere pagar más por un viaje, pero igual siempre tenemos que pagar el combustible y no le podemos elevar porque la gente no lo quiere pagar, seguimos cobrando lo mismo, llevamos menos dinero a nuestras casas. Ante esta situación, optan por tomar sus propias medidas de ahorro, ya que cada acción, por mínima que sea, hace la diferencia. Vías alternas, nosotros como andamos todo el tiempo en la calle, es un poquito más fácil porque conocemos muchos atajos y todo eso, pero también uno de los a donde se puede ahorrar, que no es mucho, pero todo abona. Cuando andamos con los clientes andamos con aire acondicionado y cuando no andamos con ellos, la mayoría no lo anda, marcar una ruta ya definida para no ir aventurando en el camino. Le recordamos que la ruta del ahorro está disponible en el sitio web del Ministerio de Economía y que puede denunciar al 2590-5544 si la cantidad y la calidad de los combustibles no están acorde con lo requerido. Con imágenes de Gonzalo Tejada, Iliana Leiva, Noticiero Hechos. Bueno, sin duda, muchas personas van a fuliar sus vehículos hoy y bueno, mañana recordemos, se incrementa el precio de los combustibles y recordemos que combustible se gasta más cuando hay una gran cantidad de vehículos circulando en las calles. De hecho, la importación de vehículos deja millones de dólares al país en impuestos, pero sin regulación se volverá contraproducente. Inmar Batres nos cuenta más sobre este tema. Más de un millón de vehículos circulan en el país, un dolor de cabeza para las autoridades y para los que a diario pasan horas en el tráfico, un problema que está lejos de solventarse. Solo en el 2018 entraron 46 mil 800 vehículos, mil 200 más que en 2017, pese a que la legislación establece que no se pueden importar vehículos con más de ocho años de antigüedad. Podemos estar recibiendo en el país vehículos que pudieran ser, entre comillas, desechos de otros países o vehículos que generan riesgo para los consumidores finales. Este es un tema de otras autoridades, pero ya sabemos que importar al Salvador más de 46 mil vehículos por año es una cifra elevada que obviamente puede ser un insumo interesante para una discusión sobre los temas de seguridad. Es la aduana San Bartolo, miles de carros están estacionados mientras sus vendedores o nuevos dueños hacen los trámites requeridos por las autoridades para que puedan circular. El proceso es tardado y minucioso debido a que más de siete millones de vehículos en el mundo con reporte de robo son buscados por Interpol. Una vez reciba por parte del importador la declaración de importación definitiva de ese vehículo, en tiempo real consultando la base de datos va a establecer si ese vehículo está o no una lista de alerta y por tanto despachar la mercancía o retenerla y remitir el caso a la autoría correspondiente. El director de aduanas admite que debido a las importaciones de vehículos las calles del área metropolitana están colapsadas, pero poco o nada se hace al respecto. En la asamblea legislativa aún está pendiente el análisis y dictamen en torno a la propuesta de reducir los años de importación de 8 a 5. Obviamente que una introducción anual que supera los 46 mil vehículos significa presión a la red vial salvadoreña y nos parece que este puede ser un insumo interesante para establecer los balances entre el número de vehículos usados que ingresan al país, el número de vehículos nuevos y la relación de costo-beneficio que eso tiene para los consumidores. En 2016 agentes en aduanas importadores de vehículos y el exdirector de aduanas fueron capturados por supuestamente formar una red de corrupción que evadía los controles aduanales. Dos años después la profesionalización del personal es un paso clave para combatir este tipo de actos. De la aduana estamos haciendo el mayor esfuerzo de depuración, de profesionalización y de aseguramiento a través de herramientas tecnológicas que estamos cumpliendo con la normativa que debe cumplirse y siempre nuestro llamado es los distintos actores de esa cadena logística también para que cumplan sus respectivas responsabilidades. Con el paso de los años se han creado mecanismos de combate al crimen organizado pero el tiempo corre y se requiere de una legislación que regule el ingreso, la circulación y la emanación de gases de los vehículos importados en su mayoría de estados unidos. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, noticiero hechos. Y en temas políticos el periodo de inscripción para las elecciones internas del FMLN concluye el próximo 30 de abril y a la fecha ya se conocen los nombres de dos aspirantes, entre ellos el actual vicepresidente de la república. El vicepresidente de la república, Oscar Ortiz, participará en las elecciones internas del FMLN, elecciones que fueron adelantadas tras la derrota electoral del 3 de febrero. Ortiz anunció su candidatura a través de redes sociales y en caso de ganar se comprometió a cambiar el rumbo del partido de izquierda y a formar nuevos líderes dentro de sus filas en un plazo no mayor a tres años. En 1993, Ortiz estuvo al frente de la dirección departamental de la libertad. Diez años después fue el coordinador nacional de alcaldes, pero parece que el camino a la máxima dirigencia de su partido no será fácil y el actual secretario Medardo González podría incluso denegarle la posibilidad de competir. Ortiz asegura tener apoyos, pero también han salido a la luz sus primeros detractores. Ese es el caso de Roger Blandinonero y del alcalde Miguel Pereira, analista de aspirantes. También se sumó el actual ministro de gobernación Aristides Valencia. Las elecciones internas están programadas para el próximo 16 de junio. El periodo de inscripción concluye el 30 de abril. Inmar Batres, Noticiero Hechos. Bueno, y quien se refirió a este proceso interno de inscripción de los candidatos a secretario general del partido de FMLN fue el alcalde de San Marcos, el señor Fidel Fuentes, quien no descartó en brindar su apoyo al actual vicepresidente de la República, Óscar Ortiz. Creo yo que él es un buen candidato para dirigir nuestro partido. Personalmente, como compañero, lo apoyo, le deseo lo mejor y espero pues que de quedar de secretario general pueda asumir ese gran reto de poder estructurar el partido de la mejor manera. Todos sabemos que estamos en una situación bastante crítica. probablemente el FMLN necesita gente que tenga ese consenso dentro del partido, que tenga esa trayectoria de mucho trabajo. Considero a Óscar como un compañero que reúne ese perfil. En mi caso particular, yo lo estaría apoyando. Vamos a cambiar de tema. En nuevos hechos violentos, el cadáver de una mujer fue localizado en la calle principal de la colonia Angélica del Cantón La Flor, en el municipio de San Martín. La víctima fue identificada como María Rubénia Claros, de 54 años. Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen y según la fiscalía, la víctima fue atacada con arma blanca, ya que presentaba varias lesiones provocadas con arma cortante. En lo que va del año, al menos 100 mujeres, 100 mujeres han sido asesinadas en el país. Sin embargo, las autoridades aseguran que se registran 45 casos menos en comparación al mismo periodo del 2018. Está una mujer fallecida, específicamente detrás de la escuela. Los agentes policiales se desplazan al lugar y encontraron efectivamente a una señora, ¿verdad? ¿Cómo fue? Bueno, fíjese que esa información hasta el momento no se tiene, ¿verdad? Solo lo que se le puede observar es que tiene evidencia externa, las lesiones en el cuello. ¿Ella había sido reportada como privada de libertad? Pues fíjese que de acuerdo a lo verificado en el sistema, hasta ahorita no se tiene esa información. Por si fuera poco, los homicidios y los enfrentamientos armados incrementaron en los últimos días del periodo vacacional, así lo confirmó el director de la Policía Nacional Civil, quien asegura que estos hechos no marcan una tendencia al alza. En lo que va del año, al menos 902 personas han sido asesinadas en diferentes puntos del país. Solo en el mes de abril se contabilizan 168 y durante los últimos cuatro días de las vacaciones de Semana Santa, las autoridades de seguridad reportan un incremento en los homicidios. Notamos en la estadística que muchas de las personas que han fallecido son miembros de estructuras criminales. Sería difícil tener una visión como concluyente por lo que ha pasado en cuatro días. Yo creo que debemos dejar pasar más los días. A esto se suman los enfrentamientos armados entre los elementos de la corporación policial y los grupos delincuenciales. El caso más reciente ocurrió este domingo en el cantón Junquillo de Aguachapán, donde tres miembros de la estructura Aguachapanecos Criminales Locos Salvatruchos murieron tras atacar a una patrulla de la PNC. Los supuestos pandilleros tenían orden de captura por homicidio agravado. Todos han sido en zonas rurales, se han visto sorprendidos por nuestras unidades. Esperaban quizás que producto de la vacación, nuestra presencia y patrullaje en determinadas zonas no se incrementara y que todo lo volcáramos solo hacia la zona, áreas vacación, de recreación. Pero hemos comunidades tácticas desarrollado operativos que han arrojado quizás de forma sorpresiva para los miembros de pandillas, una presencia en estos territorios que los ha llevado a agredirnos por medio de armas de fuego y han resultado ellos con personas que han fallecido. Muchos de los asesinatos han sido cometidos entre las mismas estructuras criminales debido a las divisiones que han realizado, como en el caso de la Mara Salvatrucha. Hay diferencias internas bastante fuertes, sobre todo en la pandilla MS, no podemos ahorita medir el impacto de lo que va a suceder en el futuro, es difícil especular sobre ello, pero nosotros pues continuamos en el trabajo que nos corresponde independientemente de la actitud o de los problemas internos que las estructuras criminales puedan tener. El director de la Policía Nacional Civil aseguró que estos últimos días, que han sido catalogados como violentos, no marcan la tendencia al alza, ya que en general, los homicidios continúan a la baja en comparación con los registrados durante 2018. Con imágenes de Erick Alfaro, Iliana Leiva, Noticiero Hechos. Vamos a la pausa y cuando regresemos, entre otras noticias, una niña de dos años y su abuela son algunas de las víctimas de una nueva racha de accidentes viales. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos con noticias lamentables. En Chalatenango, una niña de dos años de edad y su abuelita perdieron la vida luego de un autobús de la ruta 508 en el que viajaban cayó a un precipicio. El percance vial ocurrió en el cantón del Zapote de Nueva Trinidad. Las víctimas fueron identificadas como Erika y Angélica Marín Alemán de 65 años. Los trabajos de la recuperación de los cuerpos se prolongaron por varias horas. La excesiva velocidad y la sobrecarga habrían sido la causa de este accidente de tránsito que también provocó lesiones en una decena de pasajeros. Este bus volcó donde venía un aproximado como de 60, 70 personas. De esas salieron 18 personas lesionadas y entre ellas dos personas fallecidas, una señora adulta mayor como de 60 años y una niña de dos años de edad. Y en el municipio de Jocoro, en Morazán, tres personas perdieron la vida y cinco más resultaron lesionadas en un accidente de tránsito registrado esta madrugada en la carretera Ruta Militar. Entre las víctimas está Lice Torres, quien era propietaria de un bar ubicado a la salida de la ciudad de Santa Rosa de Lima. Y según la policía de tránsito, la excesiva velocidad pudo ser la causa. Y esta tarde, dos personas perdieron la vida y dos más sufrieron lesiones en un siniestro vial. Registraron el kilómetro 171 de la carretera Panamericana en la altura del puente El Quebradón del Cantón El Gavilán. Es un municipio del Carmen en la Unión. No se descarta que la excesiva velocidad provocara que el conductor perdiera el control y terminara estrellándose contra un paredón. La Semana Santa 2019 dejó más conductores peligrosos detenidos. Las autoridades siguen pidiendo precaución a quienes se sientan tras un volante. El es Carlos Balmore Abarca, un motociclista que se sometió a la prueba de alcotés que el viceministerio de Transporte y la policía implementaron en el kilómetro 9 de la carretera hacia Comalapa para evitar que en el último día de vacación automovilistas circulen bajo los efectos del alcohol. Carlos es consciente de eso. Tendríamos a no hacer caso, pues aunque veamos lo que está sucediendo, pues siempre nos da igual, pero a veces ponemos en riesgo las vidas de las demás personas, ¿verdad? Y igual hay que acatar las órdenes. La Semana Santa 2019 dejó a más conductores peligrosos detenidos. Hemos realizado 7,800 pruebas de alcohol, de las cuales hemos obtenido a 119 conductores detenidos por valores arriba de 100 milígramos por decilitro. Decirles que estos 119 han sido detenidos 72 horas y se les ha decomisado documento. 119 llevamos 9 mujeres reportadas como conductores peligrosas, el cual asciende a un 7.5% de las detenciones. Dentro de esos 119 tenemos a nueve motociclistas, que corresponde al 6% de los detenidos. También se hacían pruebas para descartar el uso de drogas. El turno otra vez para Carlos, que en esta ocasión se notaba más nervioso. En el caso del joven se pudo determinar en orina el consumo a la marihuana. Aquí nos dijo que es positivo a marihuana, pero como la ley dice que se detiene el que anda bajo los efectos, para yo saber que anda bajo los efectos, hago una prueba en saliva o en sangre. Pero en este caso no se conducía bajo los efectos de la droga, porque de acuerdo a la prueba, el consumo había ocurrido con anterioridad. Pudo haberlo hecho el día anterior y todavía en orina se detecta, pero en saliva no. Verbal nada más decirle que cuando lo consuma, pues no, no conduzca. La verdad la experiencia es de que un poco más de precaución, más precavido y tomar un poco en cuenta lo que dicen los medios, a través de los medios, el BMT. Actualmente los diputados discuten imponer multas más drásticas para los automovilistas que infrinjan las leyes de tránsito. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Echos. Y pendiente para la gente que vive en Chinameca, me imagino que más de algunos se sorprendió, y es que la Red Sísmica Nacional del Ministerio de Medio Ambiente ha reportado entre las 4 de la mañana del domingo y las 9 horas de este lunes más de 40 sismos al suroeste de la ciudad de Chinameca. Esto, según las autoridades, se debe a la actividad sísmica normal en la zona. Estamos dándole siempre seguimiento al fenómeno. El Ministerio de Medio Ambiente se mantiene en constante monitoreo del fenómeno. Vale destacar que solamente, de los 40, solamente hemos reportado un sismo sentido de una magnitud 2.7. Esto ocurrió el día domingo a las 3.57 de la madrugada. En las últimas 24 horas, nuestra red solamente ha registrado 5 microsismos en la zona. Si observamos los sismogramas, hay una tendencia a la baja, pero por el momento vamos a darle seguimiento. Hoy, 22 de abril, es el Día Mundial de la Tierra. ¿Cómo surgió esta conmemoración y cuál es la principal amenaza para el lugar donde vivimos? Luis López nos informa. El planeta Tierra es nuestro único hogar, al que debemos respetar y cuidar. Cada 22 de abril, celebramos el Día Mundial de la Madre Tierra, para recordar que sus ecosistemas nos dan la vida y el sustento. Su origen, en 1970, establece el inicio del movimiento ambientalista moderno, cuando 20 millones de norteamericanos tomaron las calles, parques y auditorios para manifestarse por un ambiente saludable y sustentable. A partir de entonces, cada año, en esta fecha, el mundo entero reflexiona y se moviliza por una tierra mejor. Para fomentar la armonía con la naturaleza, alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras. Este día nos brinda también la oportunidad de concientizar a todos los habitantes del planeta acerca de los problemas que afectan la Tierra y a las diferentes formas de vida que en esta se desarrollan. Sensibilizar, concientizar, llamar la atención, señalar que existe un problema sin resolver, un asunto importante y pendiente en las sociedades para que, a través de esa sensibilización, los gobiernos y los estados actúen y tomen medidas para que los ciudadanos lo exijan a sus representantes. El cambio climático es una de las mayores amenazas para el desarrollo sustentable en todo el mundo y es consecuencia de las acciones insostenibles de la humanidad, que tienen implicaciones directas en la vida de las generaciones futuras. El territorio salvadoreño no se escapa de los efectos adversos del cambio climático y la necesidad de recuperar y conservar una parte de la madre tierra. Un reporte de Luis Alberto López. Y del Día Mundial de la Tierra, las organizaciones que forman parte de la denominada Mesa por la Soberanía Alimentaria se pronunciaron por la falta de interés de la aprobación de la Ley General de Aguas y otras normativas a favor de proteger el medio ambiente. El modelo monocultivista, las prácticas agrícolas inadecuadas y el uso de agroquímicos son algunas de las causas que agravan la situación ambiental en el país, poniendo en riesgo la salud y soberanía alimentaria de los salvadoreños. Con un medio ambiente, bosques, agua y suelo en condiciones precarias, acompañado de procesos agroindustriales contaminantes que incluyen y principalmente el cultivo de la caña de azúcar, que generan altos índices de enfermedades, particularmente en el caso salvadoreño, el de las enfermedades renales crónicas. Por ello, las 18 organizaciones que forman parte de la Mesa por la Soberanía Alimentaria solicitaron cambios urgentes en la política y legislación nacional para garantizar el derecho humano al agua y a la alimentación. Dicen que los diputados ya olvidaron el tema. Hemos visto que la ley general de aguas ha habido un estancamiento y ahora un acuerdo no escrito de sacar de la discusión la ley general de aguas. Todo esto que tenía grandes avances en las legislaciones anteriores. Por lo tanto, la única conclusión que podemos sacar es que hay un desprecio total por la vida en El Salvador, por la vida de las personas y principalmente por la vida de las personas pobres. Las asociaciones se muestran preocupadas al no conocer quién tomará las riendas del tema medioambiental en el nuevo gobierno. Pedíamos al nuevo presidente que las personas que tuvieran cargos públicos, los ministros, viceministros, los directores, fueran coherentes con la problemática de nuestro país. Agregan que el nuevo ejecutivo, liderado por Nayib Bukele, debe implementar acciones que incentiven la producción agrícola nacional. Con imágenes de Juan Castellanos, Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Conoce más acerca de sostenibilidad del agua, gestión integral del recurso hídrico, desafíos, retos y soluciones para el sector a través de nuevas tecnologías en el segundo congreso regional del recurso hídrico, Hidro 2019. Foros, conferencias y expositores internacionales, el mejor espacio para establecer relaciones profesionales y comerciales con la región. 15 y 16 de mayo, Hotel Sheraton, presidente, te invita a la Asociación Salvadoreña de Industriales, ASI. Vamos ahora con la sección empresarial. Fosfo B12 continúa mejorando cada vez más y es por ello que el pasado miércoles 17 de abril estuvieron en Farmacia La Buena, sucursal Las Amapolas, llevándole muchísima energía y diversión a sus fieles consumidores. A las personas que se hicieron presentes, que se les brindó asesorías sobre la presentación Fosfo B12 adecuada para cada necesidad y miembro de la familia, además de presentar su ampolla bebible de Fosfo B12 con el objetivo de que nadie se quede sin conocer su producto. Fosfo B12, energía de verano. Gracias por continuar con nosotros. Saben, mucho colorido y diversión se vivió en el municipio de San Marcos en el inicio de las fiestas patronales. Ernesto Cornejo estuvo ahí y nos tiene las imágenes. Con su tradicional desfile del Correo, los habitantes del municipio de San Marcos dieron por iniciada sus fiestas patronales en honor a San Marcos Evangelista. Este año fueron más de 20 las carrozas que pusieron su estilo y sin faltar las bandas de paz. Este esplendoroso desfile del Correo que involucra prácticamente a todos los sectores organizados de nuestro municipio, a todos los sectores deportivos y por supuesto también a todos los sectores institucionales y organizaciones no gubernamentales que hacen este desfile anunciando el inicio de las fiestas patronales. A lo largo de estos días se tiene previsto de desarrollar en el municipio una serie de actividades para que los marquenses puedan disfrutar de principio a fin sus fiestas. Vamos a tener en las diferentes comunidades aproximadamente 32 fiestas en diferentes colonias, comunidades de nuestro municipio. Tenemos fiestas importantes como la quema de pólvora el 24, la Santa Misa el 25, el desfile del comercio el 27, el desfile de los militares el 28, el desfile de la Policía Nacional Civil el 29. Niños, jóvenes y adultos participaron también en el colorido desfile. y invitaron a los salvadoreños a unirse a su celebración. Habemos muchos que casi no vienen, pero prácticamente este día específico vienen todos a observar cada banda. Hago la invitación para que vengan a disfrutar de las fiestas patronales de San Marcos y al Carnaval de las Capitanas que va a estar muy bonito. Para el cierre de estas fiestas se tiene organizado un carnaval en la que reconocidas orquestas estarán amenizando la noche. Con imágenes de Erick Alfaro, este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo. Y el esfuerzo de jóvenes becarios que en 2018 alcanzaron un promedio arriba del 9 fue reconocido por la gerencia de dos empresas comprometidas con educación del Salvador a través de un programa de becas que beneficia a los hijos de sus empleados. Un trabajo que realizan en conjunto con FESPAD. Distribuidora salvadoreña y parte de sus colaboradores estamos haciendo entrega de estas becas para estudios, estudios tanto de primaria, secundaria como de bachillerato. Como le decía, este es el noveno año en que nosotros estamos haciendo esto. Un informe de la corporación RAND revela que quienes trafican inmigrantes desde Centroamérica hacia los Estados Unidos generan multimillonarias ganancias. El reporte busca crear una base sólida que ayude al gobierno estadounidense a combatir el fenómeno. Hay una industria que se especializa en traer a esta gente. El tráfico de inmigrantes en la ruta desde Centroamérica hacia Estados Unidos es una máquina que no se detiene y una máquina que hace mucho dinero, señala Blas Núñez Neto, autor del informe. Y esa industria recauda hasta 2 mil millones de dólares o más cada año. Los datos ofrecidos por la corporación RAND evidencian el fenómeno y contrastan con cifras ofrecidas en mayo de 2018 por el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense. RAND calcula la ganancia entre 200 millones de dólares y 2.300 millones de dólares por año frente al cálculo de 500 millones anuales de la exsecretaria Kristen Nielsen. La millonaria ganancia es manejada por grupos muy diversos, asegura el investigador. No cabe la menor duda que hay organizaciones criminales transnacionales que están involucrados y que participan en este flujo, pero también hay un diverso grupo de actores que también participan. Pueden ser alguien que, por ejemplo, tiene un taxi, vive en un pueblo y transporta a los migrantes de un pueblo al próximo. Según cifras oficiales del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, entre septiembre y diciembre de 2018 se contabilizaron al menos 53 grupos de contrabandistas que transportaron a más de 8.000 inmigrantes indocumentados desde Guatemala, Honduras y El Salvador, una realidad que la administración Trump no tolera. Transportar a una persona adentro de México no es un crimen, así que esa persona, aunque está facilitando el flujo de migrantes, probablemente no se conseguiría un criminal. Ayudar a alguien a cruzar la frontera ilegalmente, obviamente eso es un crimen. Pero es precisamente México el lugar donde los migrantes están aún más expuestos, asegura el experto. Los carteles de droga mexicanos más o menos controlan la mayoría del terreno al lado mexicano, así que ese último paso para que crucen los migrantes tienen que pagar. Obviamente si no pueden pagar, ahí corren un riesgo bastante grande. Jorge Agobian, Voz de América, Washington. Y al menos cinco personas perdieron la vida en un terremoto, bueno, en el derrumbe de dos edificios provocados por un terremoto de magnitud 6,3 que sacudió este lunes el norte de Filipinas. El sismo fue tan fuerte que en Manila, un lujoso complejo de apartamentos, se movió de un lado a otro. El violento balanceo habría quebrado la piscina ubicada encima de la torre y el agua comenzó a caer en cascada desde la parte superior. Filipinas se asienta sobre el llamado anillo de fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica que es sacudida por unos 7 mil temblores al año. Impactantes imágenes. Y un día después de los atentados que han dejado al menos 290 muertos y medio millar de lesionados, Sri Lanka sigue en completa conmoción bajo toque de queda en estado de emergencia parcial y con algunas redes sociales bloqueadas. Ningún grupo se ha atribuido el baño de sangre, pero el gobierno ha señalado a un grupo yihadista local con conexiones internacionales como responsable de estos ataques. Y mucho espectáculo y pocas o ninguna promesa. Así ganó el que sería el próximo presidente o el que será el próximo presidente de Ucrania. No es nada nuevo. Un comediante que obtuvo la victoria con más del 70% de los votos. Con casi todos los votos escrutados en Ucrania, las previsiones apuntaban a una victoria clara del astro televisivo Volodymyr Zelensky en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Zelensky se había llevado el 73% de los votos frente al 24% del actual presidente Petro Poroshenko, con el 96% de los votos contados, según indicó el lunes la Comisión Electoral Central. Uno de los lemas de campaña del popular comediante, que no tiene experiencia política previa, llamaba a la unidad de un país sumido en agrios debates sobre su identidad, además de a un conflicto separatista en el este alimentado por la vecina Rusia. Incluso con una victoria clara que le dé una posición de fuerza para introducir cambios, Zelensky afronta desafíos considerables. Este votante dijo que no cree que haya grandes cambios tras la elección. Solo espero que las cosas vayan de la mejor manera posible, dijo. Es probable que el letal conflicto en el este de Ucrania y el dilema sobre la anexión rusa de Crimea en 2014 dominen la agenda de un hombre que hasta ahora solo había interpretado al presidente en una comedia en televisión. Zelensky, que habla ruso y procede del centro de Ucrania, ha prometido redoblar los esfuerzos por reintegrar al este en el seno del país, aunque ha dado pocos detalles de cómo pretende hacerlo. Rosalba Ruiz, Associated Press. Pocos detalles de cómo pretende hacerlo. Al menos así cerraba la nota de Associated Press. Bueno, vamos a la pausa y cuando regresemos, las noticias del entretenimiento. Correcto. Y es momento de ir con los deportes. En Noticiero Hecho vamos a hablar sobre todo de la Liga Mayor de Fútbol y de alguien que precisamente estábamos hablando hace unos días se iba a incorporar a la Liga Mayor de Fútbol. Le estamos hablando de Sebastián, el loco Abreu. Él no estará como jugador, más bien será un técnico interino del equipo. Recordemos que David Díaz renunció hace un tiempo al equipo y ahora Sebastián Washington Abreu continúa ya sumando capítulos en el fútbol y es que el delantero uruguayo regresa a El Salvador para vestir nuevamente la camiseta de Santa Tecla, aunque con esta novedad que también será el técnico interino hasta que finalice este torneo clausura 2019. El histórico delantero uruguayo de 42 años dirigirá interinamente a Santa Tecla, club con el que fue campeón en el año 2016 y en ese campeonato recordemos que Abreu marcó 13 goles con 21 partidos disputados y además hay que mencionar, hay que sumarle a esta noticia que Facundo Altamira regresa a este equipo. Facundo Altamira fue el preparador físico cuando estuvo Ernesto Corti y ahora regresa para ser el preparador físico de este equipo que será encabezado por Sebastián El Loco Abreu. Así que ahí está la noticia de este gran jugador y también quiero hablarles de la Liga Mayor de Fútbol porque tenemos un resumen completo de lo que pasó este fin de semana en la Liga Mayor de Fútbol, específicamente en esta jornada 19 del clausura y es que hay equipos que están jugando por el no descenso o jugaron por el no descenso, más bien en el caso de Sonsonate y Luis Ángel Firpo y también Alianza que perdió nuevamente. Vamos a ver el siguiente resumen. A su sesión deportiva, Charatenango derrotó por la mínima y de visita Jocoro Fútbol Club en el inicio de la jornada 19 del clausura 2019. El único tanto del encuentro lo marcó Francisco Noé Reyes al 61 en propia puerta para darle la victoria a su rival de turno en el inicio de la fecha 19. Con este resultado, peligra la permanencia de los fogoneros en la primera división de fútbol. Mientras que en la Unión Municipal Imeño sacó un empate de visita que le permite mantener la quinta plaza del certamen, todo lo contrario de los burritos, que han salido de la zona de clasificación ubicados en la novena posición. El 0x0 se rompió en la primera parte justo al minuto 23 con anotación desde punto penal de Jason Quiñones, pero en la parte de complemento al 67 se cobraría otra pena máxima y sería Yuvini Salamanca el encargado de rescatar un valioso punto para el conjunto santarroseño. En San Vicente, los Coyotes de Laudaz dieron la sorpresa este fin de semana al derrotar 2x0 a Club Deportivo Águila. Los Coyotes iban a marcar el primero tras el cobro de un tiro libre que pasó en medio de la barrera emplumada. Cristian Sánchez al 58 ponía el primero para los locales. Luego el 86 se dio un nuevo cobro de tiro libre. Eduardo Rodríguez envió un potente derechazo que desvió levemente la barrera negro-naranja para el 2x0 definitivo del compromiso a favor de los Coyotes. Mientras que en el estadio Jorge Calero Suárez y Cidro Metapan se hizo respetar al derrotar con un gol al líder del torneo, Alianza Fútbol Club. El único gol del partido iba a llegar hasta la parte de complemento porque al 62 David Díaz, quien tras el cobra de un tiro libre buscó el balón en el área para cabecear y anotar el único gol del compromiso. Esta victoria les permite estar en la tercera posición del torneo con 32 puntos. En el cierre de la jornada 19 del clausura 2019, Santa Tecla derrotó por la mínima Club Deportivo FAS, un partido disputado en el estadio Cuscatlán. La cuenta se abrió hasta la segunda mitad porque al 50 Eric Rivera se quitó marca y al borde del área disparó de zurda para anotar el único gol del encuentro. La victoria para los tecleños, que ahora son sextos en la tabla de posiciones. En el duelo por el no descenso disputado en el estadio Ana Mercedes Campos, cuestionado por supuestos conjuros del recinto, Sonsonata y Firpo empataron a un gol. Las celebraciones se las guardaron para la segunda mitad porque al 79 con el cobro de un tiro de esquina apareció Iván Barahona para resortear en el área y anotar a favor de los cocoteros. Pero al 82 Giovanni Zabaleta se logró quitar la marca y en medio de dos zagueros bañó al portero cocotero para rescatar un valioso punto en condición de visitante. Y rápidamente les comento que el Paris Saint Germain, al igual que la Juventus de Turín, ya son campeones en sus respectivas ligas, en la de Francia y por supuesto en la de Italia. Y el Barcelona está a dos victorias de coronarse campeón de la liga. Bueno, a ver qué tal le va. Y eso ya volviendo nacional a Loco Abreu como entrenador. Así es, vamos a ver qué tal le va porque ya falta poco. Santa Tecla todavía está ahí en puestos de clasificación, pero está como tambaleando en este torneo. Vamos a ver cómo le va. Esperamos que muy bien le deseamos la mejor de las suertes, eso sí. Y bueno, ahí lo recibimos. Así como juegan a la que entré. Ojalá. Bueno, les deseamos la suerte a él y también a ustedes, amigos televidentes. Es todo por nuestra parte. Gracias por habernos acompañado. Nos esperamos mañana con más hechos. Buenas noches.